Y seguimos en el ámbito deportivo para contarles los compromisos del fin de semana para nuestros clubes de fútbol o baloncesto, así como la Escuela Municipal de Balonmano. Destacamos también la final de la primera vuelta de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva. Como cada viernes toca repasar las citas deportivas más destacadas del fin de semana previo al parón navideño. En fútbol únicamente tenemos tres encuentros para la Unión Manilva y sólo uno de ellos se disputa en las viñas. Estos son los horarios y rivales para los nuestros. En la categoría pre-Benjamín se enfrentarán el esteponense la Unión Manilva el viernes a las 5 de la tarde y la Unión Manilva B frente al Fuengirola Los Boliches el sábado a las 12 del mediodía. En categoría Benjamín Costa Unida Unión Manilva B el sábado a las 10 y media de la mañana. En baloncesto sólo tenemos cita para el Manilva Basket Base Cadete. El equipo de Javier Montañez reciben el pabellón de las viñas al Club Baloncesto Coín este viernes a las 7 y media de la tarde. También en el pabellón municipal manilveño tenemos un encuentro de balonmano programado para la mañana del sábado. Concretamente desde las 10 de la mañana tendrá lugar un doble enfrentamiento entre las escuelas municipales de Manilva y Estepona en las categorías infantil y cadete. Por otro lado el manilveño Alejandro Agüera participará en el vigésimo tercero criterium de navidad del Club Nerja de Atletismo. Se trata de un control federativo de cara a los campeonatos autonómicos. Agüera tomará partida en las pruebas de lanzamiento de peso y los 80 metros lisos de la categoría infantil y la cita se llevará a cabo en el estadio municipal López Cuenca de Nerja en la mañana del sábado. Finalizamos nuestro tiempo de deportes contándoles los marcadores de la séptima jornada de la liga de aficionados de fútbol 7 disputada este jueves en el campo de las viñas. Gara Ingeniería y Masur 2 andan a publicidad 1. Garito de Juan Instalaciones Daniel Parra 7, Radio Taxi Las Brasas 1, Autoserrano Almejara 3, L'Equip 3. En esta séptima jornada le tocó descansar a Mulet Sound. Llegados al ecuador de la liga regular el equipo del Garito de Juan finaliza como líder.